Con la participación de 50 jóvenes músicos bajo la dirección del maestro Joel Flores Aceves, el Grupo de Violines Crescendo del Instituto Politécnico Nacional, festejará su quinto aniversario este viernes con un recital en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. El conjunto está constituido por violinistas principiantes, intermedios y avanzados, quienes interpretarán piezas del repertorio clásico y académico, así como algunos éxitos de rock, pop y música electrónica que han gustado al público en presentaciones pasadas. Uno de los objetivos de Crescendo es sensibilizar a los jóvenes en el arte de la música y acceder a la ejecución del violín de forma directa, práctica y divertida. Su disciplina y la constancia los ha llevado a presentarse en más de 70 recitales en espacios del Instituto Politécnico Nacional, en el Festival de Educación Musical de la Facultad de Música de la UNAM y en el Teatro Xicotén Cal en Tlaxcal. Cada semestre la agrupación se nutre de nuevos alumnos, es un grupo en constante renovación, orientado al perfeccionamiento de la técnica de enseñanza-aprendizaje y de cuyos resultados son testigos sus exintegrantes, Notimex.